La erliquiosis canina es una enfermedad infecciosa y contagiosa, causada por bacterias gram-negativas intracelulares, tanto en el perro como en las garrapatas que son las que transmiten la enfermedad. Las erliquias son organismos de forma cocoide a elipsoide. Erliquia canis afecta a varias especies de la familia canidae, sobre todo al perro doméstico, zorros, coyotes y chacales. La erliquiosis aparece durante todo el año. En México, estas garrapatas están presentes en gran parte del territorio y en variedad de climas. Trópico húmedo, trópico seco, zonas desérticas y el altiplano. La presencia de la enfermedad es directamente relacionada con la presencia de garrapatas en los perros. El ciclo de la enfermedad inicia cuando las garrapatas ingieren sangre de un perro enfermo. El periodo de incubación es de 7 a 21 días. Es el tiempo que transcurre entre el piquete de una garrapata hasta que la enfermedad se disemina en la sangre del cuerpo y se manifiesta. La fase aguda se caracteriza por la presentación de signos clínicos tales como depresión, subnolencia, fiebre hasta 41 grados. La fase crónica se caracteriza por hemorragia, sangrado por las fosas nasales, epistaxis y edema, aumento anormal del tamaño de los ganglios linfáticos y el vaso, pérdida moderada de peso, dificultad para respirar, tos, estornudos y edema en las extremidades y el escroto. Además de los signos clínicos característicos de la enfermedad, el diagnóstico se confirma demostrando los microorganismos. Son dos los medicamentos a elegir en el tratamiento de la enfermedad, la doxiciclina y el dipropionato de imidocarp. El dipropionato de imidocarp es el principio activo del imidofin, fabricado por River Pharma y tiene dos presentaciones, en tabletas para medicar vía oral o inyectable para aplicar el producto vía intramuscular o subcutánea. El imidofin es un tratamiento bien tolerado por las mascotas y tiene como ventaja que es efectivo aún contra bacterias resistentes a la doxiciclina. Con el uso de imidofin se controla además enfermedades como piroplasmosis y anaplasmosis. En el tratamiento con doxiciclina es necesario aplicarlo diario durante 28 días o más, mientras que con imidofin tabletas o inyectable solo son dos días de tratamiento. La dosis recomendada de imidofin tabletas es una tableta por cada 12 kilogramos de peso corporal una vez durante el día. Del imidofin inyectable se recomienda aplicar medio mililitro por cada 20 kilogramos de peso corporal una vez al día. La dosis de imidofin inyectable o tabletas se puede repetir a los 14 días. En la mayoría de los casos el tratamiento con imidofin inyectable o tabletas de 24 a 72 horas posteriores a la medicación. La religiosi se puede prevenir controlando a las garrapatas en las mascotas mediante productos orales, pipetas, baños o collares y en el medio ambiente mediante el rociado de productos garrapeticidas. De los medicamentos orales para el control de las garrapatas en perros destaca el endovet tabletas por ser muy efectivo y tener un periodo de protección más prolongado que los productos comunes como jabones y shampoos. El uso de endovet en las mascotas resulta muy práctico y conveniente, pues con una dosis de una tableta por cada 10 kilos de peso, además de controlar las garrapatas, elimina lombrices gastrointestinales y previene contra el gusano del corazón. En River Pharma desarrollamos y fabricamos productos de calidad para el cuidado y la salud de sus mascotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!